Hola amigos, aquí estamos otra vez en el canal y no queríamos dejar de pasar la oportunidad de comentaros que nos ha parecido este juego de Corvus Bell y Aristeia es un juego de estilo deportivo en el que dos equipos se encuentran y lo que pretenden es anotar hay varias zonas de anotación y los jugadores deben dirigirse a la zona de anotación son los jugadores los que se deben de colocar en la zona de anotación hay cinco rondas y en cada ronda se ve cuántos puntos consigue cada jugador al final de las cinco rondas el total de puntos se encuentra el ganador del juego ya sabes que igualmente hay diferentes misiones en cada una de ellas especifica cómo se deben ganar los puntos pero en las que hemos estado jugando básicamente va funcionando dependiendo del número de figuras que hay en las anotaciones va cambiando la zona de anotación la base en sí es esa, ir a anotar a la zona donde se juega el juego en principio es un juego que la mecánica no es complicada lo primero que se hace, bueno aparte de configurarte tu equipo configurarte tus cartas y tal es ver en qué orden vas a activar las miniaturas y después el contrario igual y se va activando una tú, uno yo por orden de iniciativa y tal se va activando, yo activo mi figura y hago lo que puedas con los puntos de energía una vez desplegada, que el despliegue sería más o menos igual se decide quién es el que empieza colocando coloca uno, coloca otro siempre suele ser en zona enfrentada vamos a decirlo así, el uno y el cuatro para que tenga más o menos la misma distancia del juego y la función sería esa tú vas activando, vas jugando y aquí es donde entra la parte táctica exactamente, el juego como veis es sencillo o sea la mecánica es sencilla me toca, muevo una, disparo, hago estabilidad pero la combinación, el ver cómo qué figura se activa primero que otra intentar ver qué va a hacer el contrincante para que no te fastidie más de la cuenta la verdad que después de una primera partida nos ha sorprendido gratamente pensábamos que podía estar bien pero mover toda la figura a una zona de anotación bueno, esto vamos a ver por dónde sale porque esto me mueve y punto que va, que va no es solo eso no vayas a esperar un juego que sea simplemente desplazarse y realizar una acción no, no tienes que buscar muchas más combinaciones por ejemplo yo llevo un equipo pegón y digo bueno pues yo voy a pegar escucha no me han dado a tomar por culo el mamón este o sea te crees que puedes hacer unas cosas y evidentemente si vas a un tío que pega pues puede pegar pero no te puedes cegar en eso o sea el objetivo es marcar y tienes que ir a marcar y utilizar tus habilidades pues a la hora de hacer que tu enemigo no consiga el punto pero no es un juego de pegar lo puedo decir no es solo pegar que me ha mandado a traer la enfermería de un tirón el perro este acumulando después hay acciones que son combinativas y que pueden funcionar incluso para anotar con la figura que menos te lo puede esperar hay tropas que por ejemplo hacen que se desplacen tanto compañeros como enemigos como elementos de geografía los elementos que cubren casillas entonces combinando eso con otras tropas que todavía no se han activado las desplazan las acercas a una anotación hay otras que te ayudan curando hay otras que realizan bajas necesarias para desplazar hay muchas opciones la gata corre como su puñetera nación o sea es brutal da unas volteretas es impresionante o sea figuras por ejemplo como la gata que tiene dos de vida la gata tiene tres tres que se muere muy rápido pero escucha hay que cogerla no estamos engañando espera que tenemos aquí las cartas vamos a comprobarlo dos de vida tiene dos porque es que me la ha matado un guantazo agarra ahora cógela cógela porque se ha cruzado medio el trabrero y ha marcado en extremis ahí así un puntazo impresionante vaya la verdad que el juego o sea la combinación de acciones y el apoyo de una figura con otro y tal es algo que no esperábamos no esperábamos que fuera tan esa fluidez de juego tan conseguido tan conseguido si muevo este con mi último esfuerzo le hago que el otro se mueva una casilla para que tapone y el otro no pueda es un juego muy táctico o sea es un juego de pensar y las tácticas y los cambios exactamente que tú vas haciendo una cosa pero después tienes una opción que te da la tirada que puedes añadir extra que va mejorando muchas opciones que a lo mejor te encuentras que es una situación que no controlabas el cambio que se produce con las tiradas te ayuda las cartas las cartas tienen muchas acciones que te van a modificar el plan que tenía en un principio para bien o para mal si el jugador te hace una contra te lanza una carta que te evite o sea que tiene muchas cositas hay muchos datos que van añadiendo interés al juego si la verdad que el juego está bastante conseguido el tema de de tener ocho figuras pues para hacer tu equipo y bueno yo creo que en ese ya mismo tenemos la ampliación seguro que cuando esté esto en la calle ya está la caja de ampliación porque de hecho ya la hemos visto y ya con más figuras y más cartas el metagogo se amplía y la capacidad táctica del juego va a llegar o sea llega un límite que la verdad va a haber combinaciones se buscarán los combos se buscarán los empujes para desplazar para colarte y la verdad que que ya lo hemos comentado pero bueno que lo sepáis todos no hay nada fijo podéis hacer las combinaciones de cuatro figuras como queráis ya cuando llegue el sistema competitivo se verá como se hace en un torneo como se hacen las partidas competitivas pero por ahora podéis combinar las ocho que tenemos y las futuras que tengamos por ahora y en el sistema competitivo podéis hacer el equipo como queráis exactamente o sea no vamos a limitar las figuras que tienen que ir en cada equipo lo único que bueno después en el sistema competitivo habrá que ver las listas que hay que llevar y ya explicaremos como se creerán los mazos como hacemos un poco la lista porque el mazo hay que combinarlo con unas cartas básicas más una serie de cartas de táctica de cada figura y bueno la verdad que que nuestra primera impresión ha sido muy buena la verdad que nuestra primera impresión puede parecer una mierda porque si somos huarco y toda la película dirá esta gente que pero no fuera de historia lo podéis probar porque incluso antes de lanzarlo ya hay muchos huarco por toda España que lo están enseñando nosotros estamos empezando ya con nosotros en Málaga cuando veáis este vídeo ya hemos hecho demostraciones ya hemos hecho demostraciones seguro y seguiremos haciendo y y si y no lo creáis ir a ver alguna demostración nosotros publicaremos también alguna partida lo que pasa es que para eso si van a pasar a lo mejor más días porque eso requiere de más montaje y tal y queremos tenerla pintada entonces darnos un pequeño más exactamente vamos a tardar un poquito más pero el juego es un juego muy currado y creemos que es un juego que se puede quedar en el mercado bastante tiempo incluso puede empezar a hacer competencia algunos juegos que estamos acostumbrados a ver si de hecho ahora mismo el juego de tableras y fuerte está Blue Ball que lleva toda la vida toda la vida pero este es un juego que podría estar en esa en esa gama de de juegos siempre jugables y creemos que puede llegar a ser por ejemplo Blue Ball es la caña lleva 20 años que no se va lleva mucho tiempo y es un juego muy específico y esto añade algo diferente en la línea pero con un toque muy 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 distinto y que que parece muy interesante así que nada bueno pues buscar a alguien que haga una demostración o esperar a que nosotros la pongamos en la red y pero vaya os decimos desde ya que seguro que os va que os va a gustar y nada chicos pues likes likes seguidnos comentarnos si tenéis dudas o queréis saber algo exactamente si queréis saber algo del juego pues no dudéis escribiros en los comentarios y nosotros pues hacemos un vídeo para explicarlo para verlo o para hacer lo que podamos vale así que nada nos vemos hasta luego bye Gracias por ver el video.